Como veréis, los jugadores, según me comunica la Policía Judicial y Nacional, están drogados, perdidos. Está costando un trabajo enorme, enorme. Repito, también me comunica la Policía Nacional que Warfinger ha matado a... Está matando a Espartaco y tirando a la hermosa. O sea que vamos a ir a por este hijo de puta sí o sí. Estamos en alerta máxima, máxima, total. Primero ha matado a Galacito y sigue tirando a Espartaco a un pozo. El hijo de puta. Así que tú que eres muy chulo, o al fin que vamos a ir por ti hijo de puta. Y con tu juego me voy a hacer una medalla. Me cago en tu puta madre. Alerta máxima.